Viene Matías Alonso, Matías con la pelota para darle al esferico arco norte de este escenario deportivo De espaldas, Viana tiene a toda su tribuna, ahí están mordiéndose las uñas Pero no saben que alrededor tienen a 20.000 personas que están también agarrándose de los pelos Agarrándose de los labios, porque Matías Alonso va en busca de ese penal Estamos en vivo en la radio, Matías Alonso remató ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo, Valdinegra! ¡Golazo, Matías Alonso, señoras y señores! ¡Nuestro santo apóstol! ¡En 19 minutos sabe colocar los pelotas de una manera especial! ¡Y Matías ahí arriba a la mano derecha del portero! ¡Nada tenía que ser Viana! ¡Y aquí en el Estadio Hernando Sire la Copa es nuestra obsesión! ¡Nuestra obsesión definitivamente! ¡Lo busca uno como el amor tan inmenso, tan inmaculado! ¡Señoras y señores! ¡Lo hizo Matías Alonso! ¡19 minutos para que cante todo este Estadio Hernando Siles! ¡Que estábamos apretados! ¡Que estábamos un poco con la cabeza agacha por todo lo que había cobrado el árbitro! ¡Pero aquí Strongest siempre es primero! ¡Y lo hizo Matías! ¡19 minutos Strongest 1! ¡Sporting Cristal 0! ¡Castro para la pelota para levantar el centro! ¡Viene Castro para la pelota para el medio! ¡Está para Matías Alonso! ¡Le dejó a Chumacero! ¡Chumacero arremató! ¡Gol! ¡San Alejandro Chumacero! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo Waldinegro! ¡Se abraza con Matías Alonso! ¡Y parece un abrazo! ¡Que sale de los cielos para vestirse de amarillo y negro! ¡Parecen dos hermanos santificados! ¡Lo que acaba de jugar Strongest! ¡La barbaridad de juego hermoso! ¡Para Castro! ¡Para Diego! ¡Para Matías! ¡Para Chumacero! ¡Y este con visión! ¡Nada tenía que hacer Viana! ¡31 minutos! ¡Señores! ¡Este Strongest apabulla! ¡Juega a manera! ¡Pero de una forma delicada! ¡Es como pintar la Yoconda! ¡Es como escribir la Quinta Sinfonía! ¡Es como balancear toda la hermosura en un terreno de juego! ¡Lo bien que está jugando Strongest! ¡Gracias Farías! ¡En serio! ¡Te lo agradezco! ¡Lo hicieron tan bien San Alejandro Chumacero! ¡31 minutos de este primer tiempo! ¡Nos hacen ilusionar! ¡En serio! ¡No sean así! ¡No sean así! ¡El amor no se ilusiona una persona! ¡Pero lo están haciendo! ¡Están conquistando mi corazón! ¡31! ¡Chumacero! Strongest 2! ¡Cristal 0! ¡Aquí está Matías! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Die Strongest! ¡Nuevamente la magia expuesta! ¡El Harry Potter Waldinegro! ¡Aparece por el medio para tener ese abrazo cordial entre todos! ¡Porque Die Strongest es claro! ¡No es uno! ¡Somos todos! ¡La paleta por la parte derecha! ¡Ahí va Chumacero! ¡Y corrió y corrió! ¡Y se mandó nomás y levantó un centro hermoso! ¡Por el medio apareció Matías Alonso! ¡Nuestro santo apóstol! ¡Que no solamente hay que prenderle velas! ¡Él nos prende! ¡Nos enciende el corazón! ¡Amigos de todo el país! ¡37 minutos! ¡Alonso hace que todo sea tan fácil en la Copa! ¡Hace que la ilusión crezca y crezca! ¡Como nuestro amor infranqueable por este Die Strongest! ¡Amigos de todo el país! ¡37 han pasado del primer tiempo! ¡Strongest luce y golea! ¡Hace que la paz se ilumine! ¡Que el fútbol sudamericano se ilumine! ¡Porque sí! ¡Pareciera que desde a Chumani sale el campeón! ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos! ¡Juega el equipo más fuerte del país! ¡El mejor de todos! ¡Juega Strongest! ¡Señoras y señores! ¡El último campeón! ¡El campeón boliviano! ¡Está jugando en el Silas! ¡Le está ganando 3 a 0! ¡Al Sporting Cristal! ¡Viene la pelota por la parte derecha! ¡Va levantar el centro! ¡Arriba! ¡No! ¡Metió la pelota! ¡Ávila! ¡Gol! ¡Gol del conjunto peruano! ¡Gol del conjunto peruano! ¡La pelota había venido por la parte derecha! ¡El centro! ¡Abajo! ¡Dos jugadores de Strongest! ¡Dejaron pasar! ¡Entre ellos Diego! ¡Y apareció! ¡Por el medio! ¡El hombre del cristal! ¡Para meter la pelota adentro! ¡Señoras y señores! ¡Amigos de todo el país! ¡Descuenta el conjunto peruano! ¡Aquí en el estadio Hernando Siles! ¡Ocho minutos! ¡Anótelo! ¡Sí! ¡Anótelo! ¡Ocho minutos! ¡Lo hizo Ávila! ¡En esta jornada! ¡Cristal 1! ¡Strongest 3! ¡Señoras y señores! ¡Amigos de todo el país! ¡La pelota que le corresponde por la parte derecha! ¡Ahí está llegando Diego! ¡Diego con la pelota! ¡Toma! ¡Le dice! ¡Para que se encuentre ahí Beizaga! ¡Baja con el pecho! ¡Frente a la tribuna de Preferencia! ¡Faul lo tendieron al piso! ¡El árbitro dice! ¡Siga, siga! ¡Viene Beizaga! ¡No ha pisado el balón! ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Le cobra la situación de haberse puesto por encima del balón! Pero no era tan así, ¿no? ¡Viene Castro! ¡La pelota para Chumacero! ¡Anímate! ¡Viene Chumacero! ¡Pégale! ¡Viene Chumacero! ¡Bol! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Perfecto! ¡Ahí en la media luna! Mauricio, mejor tiro libre que este no puede haber Sí, y está perfecto casi al centro de la media luna para el perfil o de Pablo Daniel Escobar o de Matías Alonso Se acerca también por ahí Fernando Martelli Pero me parece, a mi gusto, que entre Pablo y Matías Cualquiera de los dos Porque el tiro libre, me parece, no está inclinado a ninguno de los costados Es directamente recto al arco Y eso es más peligroso aún para el portero de Cristal Deportes del Diario La mejor manera de llegar a la pasión Comunícate con el 710-11-110 Deportes del Diario Siempre más lejos Dígame Martelli acomoda el balón Ahí está Martelli A ver, Salles ¿Usted quién cree que le va a dar la jugada preparada? ¿Cómo la hicieron en la Chumani? Martelli al ángulo superior izquierdo del portero Vamos a ver ¿Y Mauricio, usted por quién se manda? Yo le pongo mis fichas a Matías por encima de la barrera ¿Y usted, Mercado, por quién se manda? Yo a Pablo ¿Y David, usted se manda por alguien? Martelli, Martelli A ver A mí me parece que Pablo la va a poner, ¿eh? Vamos a ver Tiro libre que le corresponde el conjunto a Tigrado Estamos aquí en el estadio Hernando Siles Se vive de una manera especial Arcosur Chumacero está abierto Puede ser jugada, ¿no? Marcándole está dando instrucción a Chumacero Ahí está Chumacero no dice nada, ¿no? No dice para mí todavía Ah, pero ya le fue una marca, ¿no? Ahí está Se dieron cuenta que estaba solo Y aparecía Quino Señoras y señores Amigos de todo el país Saludo grande para el varón de la cerveza Que seguramente ya va por la quinta Aquí está Martelli Viene Martelli Va a arrebatar el tiro ¡Gol! 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 Una pelota en el ángulo, no tenía que hacer el portero Viana. 16 minutos, Martelli se gana el título mayor honorífico de Rey Fernando I. Aquí en el estadio Hernando Siles se ha bendecido su título con un gol. Y claro, las hordas gualdinegras de los genios pateadores, de los líricos que desde el cielo mandan y que en la tierra retornan con el hombre barbado y de rulos para fijarse en la tribuna. Señoras y señores, Martelli, Martelli, no lo tenías en el guión de las cosas lindas que tiene Strongest, de los poemas líricos, no lo tenías, no he escrito, desde ahora lo tienes. Entonces apareció Martelli, 17 minutos, a la vida le puedes pedir cosas bellas y Martelli escribe con goles esas pasiones. Strongest 4, Sporting Cristal 1. De ahora en adelante siempre voy a ir con el señor Adrián Salles. Lo tenía bien Adrián, lo había visto. Fernando Martelli siempre iba en busca de ese tiro libre, de que le dejen patear uno. Uno pedía Fernando para mandarse un gol así. Qué golazo de Fernando. Cómo colocó esa pelota por encima de la barrera al ángulo superior derecho del pórtico de Mauricio Viana. Sin chances, ni siquiera atinó a lanzarse por ese balón el portero de Cristal. Y de Strongest da un golpe en un momento complicado. No tenía la pelota, no era el mismo del primer tiempo, no tenía la misma intensidad y necesitaba de algo así, para bajarle toda la moral a este equipo de Perú, a este Sporting Cristal que intentaba reaccionar. Estos goles te bajan anímicamente y esperemos que sea de esa manera lo que pase con el conjunto del Sporting Cristal y que de Strongest al contrario despierte, reaccione y vuelva a ser el del primer tiempo con este golazo de Fernando Martelli. Aquí está con la pelota. Beisaga con la pelota para el comandante Castro. Comandante querido, cambia el centro. La pelota por la parte derecha para el emblema. Falta tu gol, emblema. La pelota por la parte derecha para Chumaciro. Chumaciro levanta el centro, la pelota para el medio, remata. Beisaga, Beisaga. Goal. 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 Linterna del Gotín para que toda sur nuevamente vuelva a santiguar y decir gracias al Supremo. Meizaga y la Copa Libertadores de América. Un solo corazón y este Strongest que juega a Piachere. Hace y deshace en el área peruana. Equipo digno a este cristal, pero contra este Strongest versión 2017 poco o nada se puede hacer. Se manda verdaderas obras maestras. Hoy lo de Strongest es sublime, se eleva desde el cielo y radia por la cadena televisiva, por la radio, por todas las ondas globalizadas que tiene este planeta. Los satélites también se ponen en línea al igual que los planetas para que este Strongest tenga un resultado tan favorable como este. Amigos de todo el país, 26 minutos lo hizo Peisaga Strongest 5, Cristal 1. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.